Radio 13 presenta comentarios del espectáculo con Angie Trujillo. ¿Cómo les va amigos? Un beso para todos ustedes que nos escuchan de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el 1290 de AM o también que me buscan aquí en el blog de Las Noches del Gallo. Bueno, pues en esta ocasión voy a hablar de un programa que me tiene verdaderamente fascinada. Lo descubrí recién en fin de semana, por cierto, gracias a un maratón que se programó. Se transmite por el canal Animal Planet, sí, este canal pues dedicado justamente a los animalitos y en particular este programa a las mascotas, a los perritos, que al menos yo tanto adoro. Es el programa que se llama Mi Perro Ideal, conducido por Maggie Hegi, esta conductora que hemos visto en Televisión Azteca en programas como Consello de Mujer y que hoy en día a mi parecer está muy desperdiciada. Y también se hace acompañar de un especialista, Eduardo Vallejo. Y entre los dos lo que pues promueven es la adopción de los perros, pero no cualquier adopción. La mecánica es muy interesante porque pues obviamente eligen a una familia que quiera adoptar, que haya tomado la decisión de adoptar un perro, ya sea porque pues quiere sumarlo a su familia, porque es amante de los animales, porque se sienten solos, en fin, pues razones sobran para tener a un animal de estos en casa. Bueno, pues eligen a una familia y dependiendo de lo que ellos están buscando, de las características de la casa que ellos visitan, por supuesto, para ver cuál va a ser el ambiente de esta nueva mascota, cómo es la familia, si hay niños pequeños, si la verdad ya son adultos, si hay algún incluso pues con capacidades diferentes. Todo esto lo analizan, la situación, la posición económica también. Bien, y con base en esto les llevan a tres perros, con los cuales conviven durante algunas horas. Por ejemplo, si ellos querían un perro grande, pues le llevan a un perro grande. Si querían un perro juguetón, también se lo llevan. De tal manera que de esos tres perros, pues ellos sientan un contacto y sientan realmente por qué tipo de personalidad o de carácter, pues se sienten más identificados. Hay que decir que estos perros que les prestan ya han sido adoptados por otras familias. En efecto, nada más se los están prestando para ver qué reacción tienen, sobre todo si hay pequeños y si hay otros animales en casa. Una vez que les prestan estos tres perros, pues ellos toman la decisión y dicen con cuál se sintieron más a gusto y por qué. Y después de esta experiencia, pues los conductores van a un hogar, a una casa hogar, a un albergue de perritos que casi siempre son, pues perritos maltratados, perritos abandonados o perros que por algún motivo, pues la gente va y deja ahí para un mejor cuidado porque a lo mejor ya no se puede hacer cargo de ellos y que como siempre, pues buscan un hogar. Esto es muy bonito. Bueno, pues ya les eligen a dos perritos que a su parecer se pueden adaptar mejor a la familia, a lo que ella quiere y sobre todo a las características en general de estos perritos. Les presentan a estos dos perritos y finalmente la familia los conoce, convive unos momentos con esos perritos y eligen entre todos a uno. Y por eso se llama el perro ideal, porque justamente eligen a uno que ya sepan que se va a adecuar a sus características, a sus necesidades y después de cierto tiempo los entrevistan a ver cómo les ha ido. Esto por un lado yo lo veo muy bien porque promueve la adopción de perros, que cuántos perros no vemos tristemente abandonados, maltratados por sus dueños, que luego no les dan de comer, que los golpean. Ya no hablemos del terrible caso del video de Nayarit, que tan criticado ha sido. Y por otro lado, pues promueve justamente que las personas adopten a los perritos y no tengan que ir a lo mejor a una veterinaria o a una tienda de animales a elegirlos y que no sepan cómo van a reaccionar en un futuro. Así que enhorabuena, se los recomiendo ampliamente, véanlo, los perros realmente son adorables. Si ustedes tienen uno, quiéranlo mucho, no lo dejen solo, jueguen con él, que es lo que ellos más quieren, edúquenlos porque también son como niños chiquitos, pero sobre todo denles todo, pero todo su amor. Seguramente si tienen uno, pues me van a dar la razón y si no, pues porque no experimentan con algunos, seguramente les traerá una gran felicidad a sus vidas y para muchos, pues se convierten como en un miembro más de la familia. Ese mensaje va, pues dedicado por supuesto al señor Juan Calderón, que hace apenas unas horas, lamentablemente perdió a su perrita, a su chiquita, a su chiquita que tuvo durante, pues durante muchos años y obviamente está de duelo y él, como muchos otros que también han perdido a sus animalitos, saben el dolor que se siente. Un beso para todos, gracias y escríbanme a esta dirección de correo electrónico o síganme en Twitter, arroba Angie Trujillo, todo con minúsculas y seguido. Hasta la próxima.